¡Hey! Muy buenas a todos, pues hoy estamos aquí para jugar el mapa agnostic.map Que bueno, me dijeron que está muy bien, está muy bien y que me lo voy a pasar guay. A mí me dijeron, yo no tengo ni pa' jolera idea, que se mueve bien, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está todo. Y vamos a jugar, vamos a divertirnos, que es lo importante. Y antes de nada, algo conocía de este mapa, que había aquí, cosillas, estuve practicándolo un poco antes de tal y es difícil, pero bueno, está bien, está divertido. A ver, con... ¡Márcate! ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Ahora no me pulsa? Claro, ya como siempre se desajustaron los controles, ¿verdad? A ver... ¡No, pues no! ¡Hala! ¿Por qué no se desajustaron ni nada de los controles? ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! Bueno, vamos a ver. Vale. Bueno, y ahora tenemos que subir aquí. Bueno, pensaré esto antes, claro. Ahí está. ¡Eh, eh! ¡Sube! ¡No! ¡Bájate! ¡Bájate de ahí! A ver, tú tengo que... Ok, subir, saltar dos veces. Ahí. Vale. Bueno, y ahora aquí guardamos. Hacemos el primer save porque aquí... ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí lo que hay que hacer es saltar, hacer un poco de parkour. Un poco de parkour con caíble, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Bueno, me caigo. Sí, os vais a caer varias veces. Os dejo el link del vídeo en la descripción. O el link del vídeo. Si el link del mapa me cago en la puta, ya no sé ni lo que digo. Joder, ¿por qué siempre se mueve esta mierda, tío? Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Esto es imposible. ¡Joder! Bueno, en fin, yo ya no... No sé, es que no sé cómo me caigo tantas veces aquí. Estuve practicando antes a parkour. Tengo un mapa de parkour. Del Doom y no hay manera que siempre se me dé mal el puto parkour, ¿eh? No es normal ya. Ahí. Coño. A ver. En serio, me caigo, tío. Me caigo. Me cago en todo. En Minecraft soy malo parkour variando. Aquí también soy malo con el parkour. ¿Qué coño pasa con el parkour a mí? ¿Qué coño me pasa con el parkour? Ya me está cansando, ¿eh? Me está cansando y acabo de empezar. Me está cansando ya. Me está... Bueno. Bueno, bueno. Ahí. Ahí. Vamos a guardar aquí. En tete. En tete. Son los saves más épicos. Esto es una parte del mapa que estuve practicando antes. ¡Ay, Dios mío! A ver. Compórtate bien. Compórtate bien. Mapa. Es que no sé cómo hacer para que se mire el todo. Todo del mapa. Videomode. Controles. Configure key. Mouse sensibility. Invert mouse. No. Key turn speed. Es que no sé qué es eso. No sé qué es eso. Bueno, en fin. No sé cómo hacer para que se mire todo completo. O sea que... Que pueda tener vista estereoscópica. Como el Ilewish look. Del Doom. Es que en serio, tío. Me caigo. Me cago. Ay, Dios. Esto no. No. A ver. Salta. Es que en serio, tío. Yo es que flipo, tío. Yo es que tengo una mala suerte en todo siempre. Yo es que alucino con todo lo que es malo que me pasa a veces. En fin. Joder. Tío. Bueno, ya recarga donde nos tiene que hacer. Save. Aquí ya está. Tomar por el culo. No me equivocaré. Hala. ¿No ves? Ahora ya es directo. Ya no. Vale. Ellos son los soñadores. Bueno. Con los Digimon. Vamos a... Ahí. Ahí. Joder. A ver. Ahí. Pero ¿cómo no puedo llegar ahí arriba? Es que no entiendo por qué no llego. A ver. Bueno. Bueno. Siempre caigo. Siempre caigo. Ahora siempre caigo, ¿eh? Me cago en la hostia, tío. Vamos a guardar. Tengo que guardar por salto un poco más. Bueno. Bueno. Hostia. Hostia. Tiene este juego. A ver. ¿Qué tal? Me está dando una mala hostia que no es normal. Yo cuando estoy de mala hostia soy un puto peligro. A ver. Es que en serio, tío. En serio. Bueno. 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 A ver. Bueno, caray. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Save. Load. En fin. Vamos a ver. Vamos a ver. Load. ¡Ay, Dios! Cinco minutos haciendo el gilipollas aquí. ¡Cinco minutos! Vamos a ver. ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Que lo tenía ahí, tío! ¡Ay! Yo alucino, ¿eh? En serio. Ahora. El Blue. Debería sacar el Blue 3 ya. La marca esta. Monolith. Sí. Lo necesitamos. Vamos a guardar. Y ahora vamos a... Yo no sé qué es el botón ese. Es el que me lo dice. Que me... El botón aquel que pulsábamos antes. Al principio del quad. Y tal. Y esas cosillas. Vale. Lo ponemos... ¿Por qué no puedo yo hacer esto siempre? A ver. Que hay algo por aquí. ¿Y por qué? Si no, en realidad no lo toqué. Pero bueno. Vale. Todo lo tuyo, juego. Vamos a guardar aquí. Total. Una vez que reinicie ya vuelve a hacer. Estar equilibrado. Una tele... ¡Oh! ¡Un ordenador! ¿Está viendo una peli o qué rayos? Control parental de Nintendo. Si quieres jugar a la Nintendo. Tiene que ser... Sufrir epilepsia. Hostia. Ese soy yo. ¡Ese soy yo! Son las cámaras de seguridad. Mira. Aquí la... Aquí está ese. ¡Wow! ¿Qué pasa aquí? Ah. Acaban de asaltar aquí. Quiero dejar de moverte mal. En serio. ¿Qué controles más estúpidos tiene hoy esta mierda? En serio. Ya me tiene hasta las nadijas. ¿Están las nadijas? ¿Están las nadijas? ¿Están las nadijas? Mira, mira aquí. Una tía buena. Cachonda, eh. Píxeles cachondos. Joder con los píxeles. Qué buena. Esta es rubia. Me cago en Dios. Yo la descolgaba y me la fornicaba. Así me quedo como un héroe. Sal, sal de ahí. Sal de ahí. Coño. Joder con el puto... Tengo aquí todo incómodamente hoy. Adiós. Adiós. Quémate. Que te jodan. Si es fácil y sencillo. ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis qué sencillo es? Ahí lo tenéis. ¿El caso de ser sencillo o no? Bueno, vamos ahora a esto. Bueno, ahí estamos. Abriendo esto. Detonador. Oh, detonadores. ¡Oh, detonadores! ¡Lol! ¿Y ahora? ¿What the fuck? ¡Corre, hostia! Me cago en la puta. Tanta manía de no correr. Dejo que salga. Voy a cerrar la puerta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿No puedo cerrar y abrir las puertas? Bien. Justo lo que necesitaba, que saliera él. Vale, y ahora bajamos. Y ahora aquí no sé si habrá algo, pero hay que comprobarlo todo. ¿Qué pasa? ¡Lol! ¿Qué fue ese ruido? ¡Vamos! Interesante. ¿Y este no se puede...? Ah, sí, este sí. ¿Y este qué hace aquí? ¡Tumbao! A ver. No hacen nada. Ahora ya no hacen nada, ¿eh? Los pobres ahora ya... La poca vida que les queda. ¡No! Que me estás tocando la moral mucho, ¿eh? En serio. ¿Cómo? ¿Cómo? No estaba... Seguí eso ahí, tío. ¿Cómo estaba eso ahí aún? Vamos a poner esto. ¿Y por qué habla una mano si no tiene boca? En fin, no tiene sentido. Una mano... ¡Hostia! ¿Y esa voz? Creo que es el malvado este, el Palex. El que habla todo el mundo. ¡Palex! ¿Rutux? ¿Marana? O yo qué sé. Yo qué sé quién es. A ver, en serio. Yo no sé quién es. Debe ser Palex. Colgaron otro Caleb. ¡Hostia! ¡No! Pero vamos a ver... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo haz. Guarda bien. Como tiene que ser. Ahí. Madre mía. Madre mía, qué paciencia. Qué paciencia, qué paciencia. Qué paciencia más grande tengo que tener. A ver. ¿Ya murió? No murió. Bueno, ahora sí. Pero guardamos otra vez. ¡Ah, me pica una oreja! ¿Por qué me pica una oreja? Me pica... Siempre que grabo me pica algo, tío. Es parezco a Medum. Parece que... Estamos sincronizados. Vale, ahora. Vamos a ver esto. Quiero que caigan. Vale. Y este... Ah, espera. Ahora vengo consciente de vida, ¿eh? Ahora estoy jugando mejor que la parte anterior. Que grabara... Intentara grabar. Pero como iba como el culo, pues tal. Y llevo 11 minutos solo y ya estoy aquí. Eso es buena señal, papitos. Pero ahora tengo que buscar... Era por aquí. Ahí. Y bueno, bueno, bueno. No pasa nada. Son 68 de HP. Que lo recupero enseguida. Bueno, 60. Ay, Dios mío. Perdí 40 de HP ahí... Tontamente. Bueno, y ahora aquí pillamos esta. ¡Screw, Dug, Screw! Está muy bien. El mapa está muy divertido. Es muy entretenido. Está bien. Está bonito. Salid. Bueno, y me dan. Tú otra vez. Mara nasal aquí. Vale, 95 de HP. Guardamos. Y continuamos adelante. Tú, tú, de nuevo. Mira, este es uno de los zombies que yo tanto... Tanto... Pues tal, ¿no? Tanto quiero vencer a veces porque me ahorran munición. Bueno, vámonos para abajo. Vámonos para abajo. Comprobando que no haya nada, claro. Siempre hay que comprobar. Y ahora abrimos esto. Y ahora aquí. Algo cayó ahí. No hay problema. Joder, y me dan. LOL. Se matan entre ellos. ¿Pero qué coño pasa aquí? Se matan entre ellos. ¡Products Marana! ¡Firespear books! A ver, tengo que comprobar que no haya ninguna bala de ellos. Parece que esta vez tengo menos balas. Incluso que la vez que grabara. Pero bueno, voy mejor incluso. Así que... ¡Hostia! ¡Eh! ¡No, no! ¡No te cierres! Ahora lo que tengo que hacer aquí. Pues es pillar esta, por ejemplo. Y cuando vengan las arañas. Que hay aquí un montón de arañas. Pues... Estas. Con detonador. ¿Dónde están las de detonador? Asqui está. Caen las arañas. Pero vienen ahí. Bueno. Y ahora caen las otras. Y ahora... Bueno. No, 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 no. Sube un poco el arma. Ahí, hombre. Joder. Aquí gastar más balas que otra cosa. Por aquí. Y ahora... Salen dos aquí. Bueno, sale uno por ahora. El otro sale ahora. Morir. Morir, morir. Ahí. Creo que había un Bluto Online. Que estaba muy chulo. Que no sé. Un día lo traigo. El Bluto Online. Quémate. Quémate, quémate, quémate. Quémate ahí, hijo joputa. Que te jodan. Asquerosa. Hombre. Me gusta que se queme porque así me ahorra munición. Ahí. Ahí. Muy bien. Y ahora... Atentos, hay que pillar esta. Y saltar aquí. Por aquí. Cuando se impulse esto. Hay que ir a por este. Y ahora... Que se queme el otro. Adiós. ¿No ves? Que se quema el otro. Y yo vengo... Para aquí. Que me está saliendo un gameplay de putísima madre. Hacemos que esto tiemble. ¿Dónde está? Y esto se puede matar, ¿o qué? Que no se mueven. Que son zombies, no es malo. Bueno, da igual. Aquí me quedo en el sombrero escondido. Oh, que slacker. Vamos. Vamos. Un abierto. Y esto, ¿no? Esto no se abre, ¿no? Pues ya estoy aquí, ¿eh? Imagínate. En esta parte tenía 28 minutos ya de gameplay de aquella. Aquí hay una araña. Nada fea. Venga, sal, sal. Oh, mira lo que hay ahí dentro también. Ah, ya se abrió, ¿no? Se abrió la boca. Se abrió la boca, sí. Se abrió la boca porque me quiere hacer una mamada. Otro que más se abre la boca. No sé dónde está la bicha esa. La gárgola que andaba por ahí fuera. No tengo ni idea. En fin, hoy es un gameplay tranquilo, por lo que se ve. Vamos a ver si hay algo por aquí. No. Imagínate que hay algún secreto aquí en estas tumbas o lo que sea que son. Para Halloween esto es la re hostia. Descansa en paz, amigo. Descansa en paz. Vamos a ver. Aquí no había. Aquí debe haber otro. Aquí debe haber otro. Pues no, no hay más. Aquí hay más, ¿no? También. No, pues no sé qué hay que hacer. No. Un puertito aquí. Y ahora que hay que hacer. Nada que hacer aquí. Y ahora que... Tengo que pulsar un cuarto botón, pero no sé cómo. O no sé cómo hacerlo. Un cuarto botón. Mira, y puedo atravesarlo. Y además puedo hacerle daño también. Es curioso, ¿eh? No, no hay nada aquí. Estoy comprobando todo porque puedo ver cosas. Y aquí entre las tumbas. Las tumbas que me dan un mal rollo. Los juegos. Los juego porque es Halloween. Y si no... Vamos a ver. Hay que haber algo por aquí. Escucho como que se abre algo. No sé por qué. No. Ahora nos abriría una mierda, tío. Ahora aquí es la parte que no sé qué hacer. Que bla, bla, bla. Ya. Una piedra. ¡Oh! Madre mía. No te vayas. No te vayas. aquí va a haber una araña enorme, me va a dar un mal rollo que flipa verás aquí hay otro bueno, seguimos adelante, vamos a ver a ver si encuentro algo a ver si encuentro algo, porque necesito encontrar un interruptor o algo a ver no hay nada no, tampoco hay nada aquí, lanzando una bombita, se abrirá algo me estoy quitando la vida a mi mismo, muy bien mecas, muy bien eres la hostia a ver si lo hace bueno, tengo que volver a hacerlo todo, pero no hay problema no hay problema a ver adios La cárcola se fue por ahí. Se voy a tomar por el Kula. No hay nada, no hay nada. ¿De dónde salieron? Perfecto, otro menos. Vamos otra vez. Empieza. Ahí, quieto, quieto. Quieto, tranquiliza. Otro más. No sé dónde está. El otro que queda. Vamos a ver. Necesito una granada. Ahí está. A ver, necesito ver dónde puedo tirar esto. ¿De aquí? ¿De aquí? No, no, nada. ¿De aquí? No hay nada. ¿De aquí? Tampoco. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? No hay nada, en serio. ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? No, tampoco. No encuentro nada, eh. Bueno. Pues no. No hay nada. Nada de nada. Nada de nada. No hay nada. No hay nada. En fin. Esto se rompe, pero ¿cuántos golpes necesitan? No hay nada. Ah, igual es que... No sé qué hacer. Pues no tengo ya granadas. Esto les voy a cargar. Luego. 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 ¡Corre, hostia! Bueno. Y... Bueno, no, no pasa nada tampoco. En fin. Ahora otra bombita ahí. A ver. No sé qué puedo hacer esto, pero... no hay nada vale, ahora otro mas, otra bombita aqui tumbas muertas aqui falta uno que no se donde esta no se donde esta no como era la virgen maria con jesús flipas eh flipas que lo como este tenga un símbolo religioso pero también plasmado y era antiguo porque los antiguos tienen mas valor por plasmarlo también los nuevos pueden hacerlo por cien no tiene tanta gracia digamos si son menos graciosos pues ahora no se lo que hay que hacer no se donde hay que ir no se nada ah espera esto aqui pues no se no se no se no tengo que abrir esto pero no se como en fin gracias a todos por ver el video agnostic.map no lo pude acabar este es el unico que no pude acabar porque no se lo que hay que hacer aparte de aqui pero ya veis que avance bastante rapidamente asi que bueno gracias a todos lo que pasa y lo que pasa pasa que pasa aaaa ¿Y esto? ¿Hara algo ahí? ¿Dónde está la gargola? Anda por ahí arriba ¡Madre mía! Pues bueno chicos, espero que lo hayan pasado bien, que se hayan divertido Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, así que hasta otra, adiós Bueno, hoy vengo a hablar yo ese de que este vídeo es totalmente interpretado por Megastix Muchos de vosotros creeréis que esté enfadado de verdad y que después de los vídeos siempre Pues, está cabreado con el juego o cosas así Si tú crees de verdad cabreado ¿Vosotros creeríais que seguiría subiendo vídeo? ¿Vosotros creeríais que seguiría con esas ganas que nos pone siempre a veces con humor, a veces con enfados graciosos y cosas así? Bueno, ese os lo ha contado para que algunos de vosotros entendáis que esto simplemente es un papel Y ese está orgulloso de vosotros Solo pensad también que S, la persona original que soy, es un nombre que empieza por S claramente Así que os dejo ahí en bandeja que podréis buscar nombres con S por el mundo ¡Se despide ese! ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!